Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! ¿Quién está del otro lado? Alegría, alegría Señoras y señores Y así los recibimos en Pasión Tricolor Al cumpleañero Rubén Sosa ¡Feliz que lo cumpla! ¡Feliz que lo cumpla! ¡Tremendo la producción! ¿Qué pasa Rubén? ¿Cómo anda maestro? Toma la producción Rubén No, no, alegría, alegría Bueno, ¿cuántos años? ¿55 años de experiencia Rubén? ¡55 goles en España! ¡Qué lindo Rubén! ¡55! No, 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 no Metimos 53 Yo me agregué dos más para disfrutar Bueno, vamos arriba Rubén Rubén, ayer estuviste cumpliendo años ¿No? Sí, sí 55 En familia Para seguir cuidándonos Y estando con mis hijas Y mi hijo después de noche Así que bien Disfrutando Bueno Rubén Muy contento Muy contento siempre en Nacional En este cumpleaños Donde cada vez que Rubén Sosa Cumpleaños La hinchada Bueno, en las redes sociales Manifiesta la alegría Y el reconocimiento Y el saludo para vos Que sos un ídolo de Nacional Que sos un jugador Que sigue y va a seguir siempre En el corazón de todos los bolsos Me imagino que Que el cariño El afecto de la hinchada Es impresionante Y lo palpás en la calle ¿No? No, no, no Es impresionante Uno después de viejo Se pone sentimental Y empieza a llorar solo Pero los mensajes Llegaron ayer Llegaron ya Dos, seis Y dos minutos Para darse una idea Y este Y bueno Gente que cuando me dice Este Vos Era yo un chiquitito Y no sé qué Y vos te pintaba la cabeza Y la torta Y esto Y bajaba Y querés bajar el helicóptero Y no que no te dejaron Bueno Le dije a eso Le dije Yo voy a bajar el helicóptero Es que marcaste una época Rubén Realmente Ya lo hablamos mil veces ¿No? En diferentes charlas Pero Nunca está de más Y siempre Es grato recordar Este Momentos De alegría Y momentos en los que En los que bueno En los que también pudimos salir De momentos difíciles ¿No? Lo que habla las claras Que Nacional siempre Siempre sale adelante Y vos lideraste Desde la alegría En aquel En aquel año 98 Que fue importante ¿No? Ni que hablar Ni que hablar Yo tenía 11 años Y iba con Con un amigo mío De ahí De Potencia Yo me crié De Fidia Blanca La mayoría Eran todos Del otro equipo Y yo iba No decía De qué cuadro era Pero cuando Cuando Este Hacían gol nacional Me quedaba quieta No saltaba Para que me lleven Otra vez Pero este Ya era fanático De chiquito Y me recuerdo Yo me recuerdo De todos De todos los jugadores Que han pasado Y eso No hay que olvidarse De ninguno Porque a veces No olvidamos O pasa algo Y dice No está más Y le dice No No, no Hay que Hay que decírselo Cuando uno está al lado O cuando Yo por ejemplo Con el Cascarilla Morales Estaba Vivíamos juntos A dos cuadras Y nos cruzamos Con los perros Me acuerdo Con los perritos Yo con un bulldog Y él con Un perro grandecito Y bueno Verlo a él Ya está Ya Era feliz Y bueno Es lindo Disfrutar De la gente Que ha pasado No olvidarse De la gente Que ha pasado Y después Seguimos nosotros Y después Van a seguir Otros Así que Eso nacional Estar feliz De lo que Esta camiseta Nos dio Dimos todo No nos olvidamos De nada Y Las camisetas Van pasando Pero bueno Los jugadores Están bien Pero no olvidarse De ninguno Y aparte Creo que Lo que nos Da mucha Alegría Por lo menos Hablo por mí Seguramente Representa a muchos En esto que te voy a decir Es que Es que vos sigas Vinculado al club Más allá De ser hincha Que también Eso me imagino Que lo tomás Como un privilegio Porque hay un montón De glorias Y de jugadores Que nos dieron mucho Que por ahí Por diferentes situaciones No pueden estar Hoy en nacional Y vos has seguido Vinculado al club Desde aquel año 98 Como jugador Hasta bueno Después que te retiraste En diferentes roles institucionales Y eso no es para cualquiera Eso no No lo ha logrado cualquiera No, claro Yo lo que trato De que los jóvenes Tengan todo Que no les falte nada De que yo veo Un niño Que les pega De tal manera Hablo con el jugador Yo estoy en todos lados Pero Y a veces No me gusta No me gusta Estar en la foto De campeón Yo me gusta Estar En todo sentido En la cocina Que no falte nada En que Los jóvenes Tengan una televisión Tengan todo Que no estén Con el celular Que vean un partido Si van a las 3 de la tarde Que vean un partido De la Champions Porque es importante eso Que el nene Vea a Europa Me encanta Ver cómo está la familia Ver cómo está el padre A ver si están Viste Separados Y estar cerca de él Y de repente Me dice Vos ¿Quién es este muchacho Que viene Viene así Se pone Vos Mirá Rubén Y dime De repente Yo hago una charla Con nuestro Gente nacional Hago charlas Y de repente Bueno Usted no me conoce Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una charla Mañana Bueno Hoy pongan Rubén Sosa Y vean todo Y mañana Hacemos la reunión Porque hoy Para hablarle Toda mi historia No No quiero Yo quiero que mañana Me vengan a decir Dónde jugué Cuántos goles Hice a estar al lado Y entonces ahí Dice bueno Al otro día Le hicimos la charla nacional Estuvo buenísima Y entonces Te doy cuenta De Mismo Que pueden ser ellos También En el futuro Y entonces Fue una Buena Lleguía La Enorme Sí Sí Eso es lo bueno Que vos también Te sientas importante De tu rol Rubén Que le aportes A Bueno A los jugadores Más jóvenes Tu experiencia Tu consejo Que estés ahí Y también bueno A los hinchas Porque Siempre también Estás aportando Hoy también te saludaban Ayer desde la fundación nacional Donde sos el padrino También con las filiales De nacional en el exterior Donde ya te tuvimos aquí Con Chancho Prolijo Con Nacho Y bueno Y vemos Y lo importante Que sos también en la hinchada Desde esos lugares Desde la fundación Y desde Este grupo de filiales De nacional en el mundo Que se ha generado Donde bueno Sos de alguna manera También una especie De cara visible De esos dos lugares Donde tratás De aportar lo tuyo Para la hinchada Y eso habla a la clara Que bueno Que tenés el reconocimiento Y el cariño De toda la gente Y eso Eso no se compra En la farmacia Eso se lo Hay que ganárselo No Pero es lindo ¿Sabés qué lindo Es que te manden mensajes De no sé Me mandan mensajes De China también De donde yo jugué De Zaragoza De todos lados Pero yo creo que Viste a veces Vos decís Pa Me mandan mensajes Yo creo que no es Obvio que es Como jugador Que uno ha hecho Goles en todos lados Sino como uno Se ha aportado En la vida Yo creo que Eso es lo más importante Yo en el nacional Tengo Tengo La sangre De bolsa Es decir Es una cosa Que La camioneta Va solo A los céspedes De céspedes A casa De cálceres De céspedes Y las filiales Que me han mandado Un mensaje Todos No te quiero nombrar Una Pero todas Yo creo que son No sé si 27 filiales Del mundo De Afraria De todos lados De todos lados No quiero Y siempre están atentos Y siempre están Mandando mensajes O yo les mando Un video Cuando voy a los céspedes A mí me encanta Ir a los céspedes Por ejemplo Hoy en día Nos cuidamos Y cuido a los jugadores Y cuido a toda la gente Para no estar Encima Yo cuando Trato de que Empiezo el entrenamiento Y me ponga A un costado Y veo el entrenamiento No quiero Con todo lo que Estamos viviendo Que nuestro club Se está cuidando La verdad Doblemente Porque No entra nadie En los céspedes Porque Cuando están Los jugadores En la cancha Yo me quedo En la camioneta Tranquilo mirando Y le grabo Un video Para darse una idea Grabo un video Acá estoy No es césped de Rubén Esa alegría A alegría Se lo mando A las filiales Se mueren Y entonces Eso me da Una alegría enorme ¿No? Sí Sí Aparte Vos Ahora con esto De la pandemia Obviamente Que los viajes Todo lo que son Todo eso Que se extraña enormemente Pero que Cuando todo vuelva A la normalidad Ojalá que muy pronto Va a haber Un afán De que todo eso Resurja con mucho más fuerza Y bueno Me imagino Las filiales de las filiales del mundo Y todos los bolsos del interior Y bueno Muchos asados Muchas reuniones Y bueno Ahí Sosita siempre está Hace poco Compartimos Una hermosa reunión Con un grupo de bolsos Allá Le mandamos un abrazo Al gran pisero De New York Como es Allá El que nos invitó A su casa A su casa Sí, sí Yo la verdad Lo conozco ya hace años No me acuerdo El nombre De New Jersey La verdad ¿Eh? De New Jersey Sí, claro Que tuvo Al Chango En la pizzería Que lo cuidó La verdad Un agradecimiento Porque El Chango Sabemos que está por allá Y dando vueltas Y él lo cuidó Le dio la habitación arriba Y este Es verdad Estuvimos en la casa Que éramos Este Nos cuidamos Y Y la verdad La gente Está lejos ¿Viste? Cuando vos estás lejos Más que nada Hoy en día Se ve De todo lo partido Pero antes No se veía Se veía por computador Y se frenaba Entonces Toda esa gente Que la apreciamos Que la vivimos Fuimos a saludarlo En ese momento Y la verdad Es divino Es lindo nacional Y es grande nacional ¿No? Sí Rubén Acá me preguntan No, no El tema del curso El técnico Nunca Nunca lo El tema del técnico Nunca Te lo pusiste Como un desafío Mirá No me puse ¿Sabes por qué? Porque viste Yo era alegría Alegría Y yo creo que Vamos a arrancar Yo tuve Dos años Armando Ló Después La época Te explico La época De Figueredo Como presidente De la Asociación 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 Lo estaba Haciendo En la Atlántida Y después Se frenó Todo Y me calenté Y no hice Más nada La verdad Me calenté Y no hice Más nada Porque creo que No nos dan Una mano ¿Cómo te puedo decir? Nos cierran Las puertas A veces Y no No fue Válido Ese año Que hicimos Y me calenté Y no hice Más nada Pero sí Me gusta Me entusiasma Creo que He visto En Nacional Muchos entrenadores Que me han dejado Algo de enseñanza Yo tuve Yo era jugante De Lugo de León Cuando Cuando dejé El Nacional El Lugo me dijo Que ha estado Al lado mío Y ahí arrancamos Y después De todo Tengo acá La bestia Tengo acá La bestia Que me está cuidando Ojo Tené cuidado No, no Me cuida Siento ruidito Me cuida Y entonces Creo que Sí Creo que Lo vamos a terminar Porque Porque me gusta Porque aprendí De muchos entrenadores Y entonces No es No es Solo Viste cuando Uno ha jugado Muchos años En mi caso Alegría Alegría Y cuando termina El fútbol Seguía Pero tenés Un periodo De tu vida Ahora sí Y bueno Ahora lo vamos a arrancar Y lo podemos terminar Más que nada Por la experiencia Que tengo Yo creo que Es importante estudiar Es importante estudiar Desde psicología De los jugadores Hoy en día Es todo Lo que es Económicamente Para los jugadores Pero te gustaría Te empezó a seducir Esto de poder Tener esa experiencia De dirigir Sí, sí Sí porque Ya tengo la experiencia Y porque Ya pensamos distinto Ahora sí pienso Como Como Si me Por ejemplo Hoy en día Voy a Nacional Y el reno me dice Cómo viste el partido Capaz que le explico Cómo lo veo yo Que lo veo más Como técnico No como jugador De fútbol Claro O lo veo como Cuando hablo Con los jugadores O paso por el virtual Ahí Yo digo Alegría Alegría San Chino Maracaná Y después Y se ponen A escuchar O le cuento Una anécdota Y lo escuchan Creo que eso Es importante Para Para Del jugador Del entrenador Yo no soy entrenador Pero te digo Veo cómo están ellos Y me encanta Que estén Que estén bien Que no les falte nada Pero que no les falte nada No es que Estén cómodos Sino que esto Tiene que crecer Los CPD Hoy en día Los CPD Creció Nosotros teníamos Dos o tres canchas No más Hoy en día Hay diez canchas Los CPD Es una hermosura Es una ciudad Ya Antes eran Dos canchitas Un Un chalet Como decían De los técnicos Y hoy en día Es una ciudad Y eso es Porque lo Lo vamos Mejorando Vamos creciendo Los CPD ¿No? Sí Y es algo Que los socios E hinchas Hemos destacado Y valorado De ver Cómo nuestra fábrica La fábrica De la cantería inagotable Donde nacen los jugadores Y el recinto El primer equipo Era fundamental Algo que Nacional debía hacer Y bueno Y que ha crecido Desde hace muchos años Y que se ha profundizado En esta gestión De esta directiva Con el nuevo gimnasio Con las nuevas canchas También que ya vienen De la anterior gestión Que es algo De lo positivo Que se hizo De que las formativas Creo que va más allá De las diferentes gestiones Y dirigencias Creo que Que la comisión De los Céspedes Que encabeza Marona Y todo un equipo Ha trascendido La directiva Y eso es lo bueno ¿No? No, sí Lo que está La gente De los Céspedes Que va ahí La familia Y todo Es una familia Y yo veo Que Tenemos un gimnasio Que están los mejores Y están los mejores De Europa Es impresionante Yo tengo los videos Que se los mandaba Siempre A la gente nacional Acá Y diría Esto es lo que tiene El Inter Y no tiene nada Que envidiar El Inter Ya No, no Y esto es lo que hace Las canchitas Sí, esto, esto Lo otro De primer nivel Sí, sí, sí Una cosa que Que es vino Porque yo me acuerdo Que cuando nosotros Empezamos Teníamos poca cancha Y a veces Llovía Y no podíamos utilizarla Y yo inventaba No sé Un entrenamiento En algún lado O Para darse una idea Yo qué sé Jugamos hasta Hasta el golf Al golf Ahí En los Céspedes Porque El hubo nos concentraba Dos días Antes Te podés imaginar Entonces Teníamos Jugamos las bochas En la cancha Para darse una idea Pero Es lindo recordarte eso Y es lindo Hoy El hubo Viene cada tanto El hubo viene Cuando las cosas Están mal No viene Cuando las cosas Están bien Entonces Cada tanto El hubo Muy poquitas veces Que siga viniendo Muy poquitas veces Porque así Seguimos ganando Pero Es una persona Que También Ama al club Y Hoy en día Los Céspedes Es espectacular Yo metía plantas Por todos lados Vamos Que sea Con flores Porque vamos Esto es alegría Alegría Qué grande Rubén Qué grande Rubén Que bueno Ayer cumpliste 55 años Te estamos transmitiendo Todo el cariño Que tenemos Todos los bolsos por vos Agradecimiento eterno Por Bueno Porque la del 98 Es una generación Que siempre va a estar En el corazón De todos los bolsos Que son de esas generaciones Que si bien No fue una Libertadores Ni una Intercontinental Como anteriores Como otras Pero fue un año importante Donde marcó Y donde a partir de ahí Nacional Empezó una hegemonía En el fútbol uruguayo Nuevamente Y recuperó El otro día Estuvimos con Camejo Que te mando un abrazo también Carlos Que va a retomar también Va a terminar Hacer el curso técnico También estuvimos hablando Le gustaría terminar El curso técnico también Y bueno Ahora vos también Me estás diciendo Porque bueno Porque en un futuro Siempre está bueno Tener gente identificada Con Nacional Capacitada también En este aspecto Y bueno Y a la orden Para la formativa Para lo que fuese Para el primer equipo En fin Pero me parece Que está bueno Lo que tanto vos Como Carlos Quieren Quien te diga Que hagan dupla técnica En un futuro Sosa Camejo No, no Carlitos somos como hermanos Y lo entendemos bien Sabe Carlos Sabe de fútbol Sí Sabe mucho Está Quiero el club No es solo Quiero el club Sino El saber El que tenga A mí me encantaría Tener Dos o tres tipos Que uno Me maneje El medio de la cancha El otro El defensa Y el delantero Soy yo Pero te digo Tenés que tener Gente que Que vivió Donde Le gustó Que disfrutó Que la peleó Que sudó Y entonces Carlitos es uno De ellos El otro día Vos sabés que Un crack Y le mando un abrazo Un abrazo enorme A Carlos Camejo Que siempre estamos en contacto Y hablamos mucho de fútbol Con Carlos Cada vez que tengo la oportunidad De hablar con Carlos Hablo mucho de fútbol Bueno, mira mucho fútbol Y me dice que la escuela La escuelita de él es el Hugo El Hugo de León Es la escuelita Que a él lo marcó mucho Y bueno Siempre está bueno Hablar de fútbol Y para meternos un poco En hablar un poquito de fútbol Rubén ¿Cómo te imaginás El partido del miércoles? Porque es un partido muy difícil Porque los colombianos Siempre es un fútbol Que nos complicó Vos jugaste Me imagino muchas veces Contra ellos Y nunca es fácil Enfrentar a un equipo colombiano Y a veces es más difícil Hasta de local Porque tenés que ir al frente Y más con la necesidad Que tiene Nacional de ganar Y los tipos salen muy bien De contra Porque tienen técnica y velocidad No, tienen velocidad y técnica Yo creo que los colombianos Han mejorado muchísimo Y es lo que les gusta A ellos les gusta más Jugar afuera que en casa Es decir Hoy en día no se juega con público Pero allá hace una presión Y acá se divierten Yo creo que si hoy Había público En el Gran Parque Central Estaba lleno Estaba arrosado Y bueno No podemos hacerlo Pero yo creo que Bueno Empezamos Un torneo importante Con gente nueva Con jugadores nuevos Con entrenador nuevo Hay que dejarlo trabajar Hay que dejarlo No trabajar Sino disfrutar Lo que es Nacional Entender lo que es Nacional Y creo que Este 2 a 0 Fue demasiado Fue demasiado La verdad Pero bueno Estamos a A otros Viste que el fútbol Te da revancha Y yo creo que Eso es lo que es lindo Del fútbol Y los jugadores Van a estar enchufados Para ganar este partido Para empezar a sumar Yo creo que Lo más importante De esto Es ganar en casa Después Si sacas un puntito Fuera bienvenido Pero ganar en casa Es lo más importante Si Yo creo que Que a ver Como bien dijiste Rubén Este No hay público Pero El local y visitante Sigue estando Porque bueno Porque Uno en tu propio estadio Jugar de otra manera Y aparte está la necesidad También de De ganar Pero Pero bueno Este Es un grupo muy parejo Este Podemos salir primero Como podemos salir tercero Cuarto Segundo Puede pasar cualquier cosa Puede pasar cualquier cosa Ahora Ahora Vos te imaginás Como te imaginás El partido del miércoles Como se puede dar No Yo creo que El equipo Tenemos buen equipo Tenemos buenos jugadores Este No sé lo que va a ser El entrenador Lo importante Que están todos bien No hay ni Yo digo siempre Si estamos físicamente Tenemos Tenemos doble posibilidad Para ganar Lo que es físico Es lo más importante Después la técnica La tiene Yo quiero tener Los jugadores Informa No quiero Que se lesionen En 70 minutos Y entonces Yo creo que El Nacional Este Sabe Sabe lo que Tenemos que Enfrentar Sabe Que tenemos que El Nacional Siempre ganar No se puede No se puede Nunca Pero La diferencia En lo que En el Nacional Yo siempre digo Hay que tener Mucha cabecita No solo Ir a atacar Hay que manejar El partido Y tenemos Y tenemos Gente que Gente que tiene Cabecita Y que puede Manejar el partido Ruben Recibe a todos los Tricolores Ahí con una gran Terraza al aire libre Que se pasa Espectacular Se come muy bien Estacionamiento Todas las precauciones Sanitarias Por supuesto Barbacoa Carrasco Queda en avenida Bolivia Esquina Boston Y tiene el delivery Más rápido Montevideo 2.693.74 Tiene la mega Mila Pizza Que está espectacular Es el producto Estrella Probala Es una Milanesa En formato Piseta familiar Con una bandeja Papa frita No saben como Está exquisita También comida mexicana Buena pizza Barbacoa Carrasco Con nuestro amigo Mario Que a todos los bolsos Lo recibe El Instagram Es Barbacoa Carrasco Guión bajo Uy Ruben Te estaba haciendo Una pregunta Con Corvo Si es así Ruben Bueno las gracias Por estar en Pasión Tricolor Te iba a preguntar Sobre el partido ¿Cuál crees Que es la clave Para ganarlo Además de tener Esa cabeza Tranquila e inteligente ¿Por dónde se le puede Entrar a Atlético Nacional? Yo creo que Tenemos que No entrar Lo loco Primero Sabemos que El equipo colombiano Maneja muy bien La pelota Y tiene técnica También Pero No sería loco Yo creo que El partido Tenemos que ganar Pero con mucha cabeza Tenemos jugadores Que La piensan Tenemos jugadores Que Técnicamente Son buenos Pero que no No salgamos A lo loco A Digo No Queremos ganar El primer tiempo 3 a 0 ¿Entendés? Yo creo que Estos partidos Que son de copas Que son Importantes Y a veces Que jugaste Que jugaste más o menos Pero existe un gol En el de córner Un gol de falta Y eso Ahí tenemos que aprovecharlo Las faltas En los costados El buen centro Eso tiene que sumarse A nuestro Creo que Tenemos todo Pero Esas cosas Esos detalles Son los más importantes Un centro Un centro bien hecho Una falta A los costados Un tiro libre Que no Pegue la barrera Que se te puede ir Por arriba El travesaño Pero que es fácil La barrera Eso es lo más importante Escuchá Rubén Con respecto a Alessandro Que es una figura Importante De trayectoria ¿Tenés vos Una opinión formada De por ejemplo Boite Que está ese debate ¿Qué es mejor Para Nacional Que Alessandro Inicie Titular Y bueno Que maneje un poco Los hilos Ahí del equipo O tenerlo Como una gran carta En el banco Y colocarlo en el final Cuando se está Definiendo el partido Y que esté fresco Y que pueda Aportarle a Nacional En ese sentido ¿Vos tenés Alguna opinión Al respecto? Yo creo que Lo he visto entrenar Lo conocía ya Lo he visto entrenar Y es positivo En todo sentido Nunca te voy a decir ¿Por qué no me metés En una humildad bárbara Un jugador ya profesional De ya 40 pirulos Y entrenaba Como los jóvenes Y de repente Un jovencito Se lo daba a largo Le digo Se arrimaba Y decía Nene Dame la pie Corre vos Y eso Hablándole bien Yo siempre lo he visto Desde que llegó Positivo en todo Me asombró Que yo jugué mucho El otro día Me asombró Yo pensé Que iba A aguantar menos Pero yo creo que Él Obvio Y el entrenador Seguramente Están hablando Entre ellos Yo creo que Es un jugador Que es un jugador Que es como nosotros Cuando volvimos Yo de repente Estaba a Rengo Y le pegaba Tres dedos Pero te digo En tu cuadro En tu cuadro Un clase A titular Siempre Sí Ni que hablar Después si está Para 70 Si se cansa Lo sacás Claro Pero es positivo Vos ves una persona Que si hablas con él Y te decís Mirá Aguantame Que el segundo tiempo Entras vos Y me termina el partido Y te va a decir que sí Claro Arranca ahora Y 60 Y no te va a decir que no Y no te va a adelantar Es una Yo lo he visto Animando a todos A los chicos Le estaba hablando Y eso Eso en Nacional Yo creo que Hizo las cosas muy bien Trajo una persona Que vive el fútbol Y disfruta el fútbol Entonces Es positivo en todo Así que La verdad Contentísimo Le aportaste ¿Le aportaste algo ahí En el entrenamiento? ¿Alguna de tres dedos? ¿Le explicaste? Está todo bien con Alessandro Pero esos tres dedos Incomparable No, no, no Mirá ¿Querés que me saque Los campeones Le pego de salso? No, no, bárbaro Yo cuando lo vi corriendo Después lo estuvimos Hablando un rato Y estaba Y viste cuando Es un niño grande En el sentido Que él Está disfrutando Nacional Claro Él para él Él va a decir Va a dar todo Y no va a dejar nada Sí, sí Lo vi Paz, positivo en todo Estuvo corriendo En la cancha Y le digo Vos No corras más Yo te quedé por la pelotita Es bueno Es así Pero te digo Te tiene que tener La pelota al pie Y después que corran ellos Rubén Ahora C3V O la foto Que le metiste A Peñarol ¿La tenés colgada En tu casa? La tengo La tengo La tengo en casa Y Se dio vuelta La barrera Para ver el gol Porque no se la quería perder Susita 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 Rubén Querido La verdad que Nos encanta escucharte La gente Te ha tenido un cariño Muy grande Te lo has ganado Y la verdad que También te hemos sabido Conocer Más allá del fútbol Y hemos conocido A una gran persona A un tipo sencillo Humilde Que disfruta De la gente Que disfruta Estar entre bolsos En tocar el tambor Como lo tocaste La otra vez Cuando fuimos Aquellasado En cantar Estar entre tricolores En disfrutar De las cosas cotidianas De la vida Y creo que bueno El pasar de los años Soy con 55 Como recién Te lo dijiste Me imagino Que todo esto Lo estás disfrutando Y uno cuando Capaz que pasan los años Se da cuenta De lo que has generado En el fútbol Y lo que has logrado En nacional Y hoy Todo eso Te lo has ganado vos Con todo este cariño Que te tenemos No, muchas gracias Sí, sí Los mensajes que fueron De nuestro club De nuestra casa Enorme cantidad Te digo uno Antes uno solo La cocinera Que se nos fue Que tuvo ya Como 40 60 años nacional Este Me mandó un mensaje Cada tanto Nos va a decir Me acordé Me acordé Que la La primera cocina Que donaron Fue la tuya Y me llamó Feliz cumpleaños Entonces Creo que Qué lindo Sentir Yo tuve la suerte De estar Como intendente Al Petauviña Que para mí Me ha enseñado mucho Y siempre decía Qué necesitaba Y qué quería No, no quiero nada Yo Tenemos Todo Tana Canis En mi casa Es lo más grande Que hay Y no nos falta nada Y toda esa gente Que ha pasado De Terano Jugador Dirigente Dirigente Muchísimo Pero nacional En mi casa Y los mensajes Que nos mandaron Los dirigentes De antes De ahora Y es lindo Es lindo Porque Saben Que estoy en casa Saben que Todos cuidamos La casa nuestra Y nacional Lo más grande Te lo ofrece Rubén Este aplauso para vos Que sea un buen año El número 55 Y venga con el Tricampeonato Uruguayo Va a venir Va a venir Vamos a seguir ganando Queda tranquilo Vamos arriba Nacional Vamos el bolso Alegría, alegría Rubén, gracias Un abrazo Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor